cuán importante es hacer una inspección a la casa en el momento de comprarla el proceso puede ser estresante una inspección se supone que le dará la paz mental pero a menudo tiene el efecto opuesto se le pedirá que entienda mucha información en poco tiempo esto incluye informe escrito una lista de verificación fotografías informes ambientales y el propio inspector le dará información en el momento de inspección todo esto combinado con la revelación del vendedor y lo que usted note cuando camina en la casa hará la especie la experiencia aún más abrumadora qué debes hacer primera recomendación es relajarse la mayor parte de la inspección serán recomendaciones de mantenimientos expectativas de vida en varios sistemas componentes e imperfecciones menores estas recomendaciones son útiles de conocer sin embargo las cuestiones que realmente importan caerán en cuatro categorías número uno defectos principales un ejemplo de esto sería un daño estructural cosas que conducen a defectos importantes como por ejemplo una pequeña fuga en el techo o cosas que puedan afectar el proceso de financiamiento al momento de asegurar el hogar también peligros de seguridad tales como una barra eléctrica que esté viva y expuesta en el panel eléctrico se debe poner atención a cualquier de estas cosas en estas categorías a menudo un problema grave puede corregirse a bajo costo para proteger tanto la vida como la propiedad la mayoría de los vendedores son honestos y con frecuencia se sorprenden al enterarse los defectos descubiertos durante la inspección debe entender que el vendedor no está obligado a reparar todo lo mencionado en el informe ningún hogar es perfecto mantener las cosas en perspectiva y no canceles tu contrato por cosas que no importan no es apropiado exigir al vendedor hacer arreglos en cosas que él informó que están en malas condiciones o que no funcionan correctamente sí sí y